Un placer saludarlo a Sergio, el Huevo Rondina. Un gustazo, Huevo, desde el interior de la provincia de Santa Fe. Alberto, Santiago, Emiliano, bienvenidos a Santa Fe. Muy, pero muy buenas noches. Hola, gente, ¿qué tal? Buenas noches. Que entre, mejor que entre, que pegue el paro y que entre. Pero bueno, buenas noches para todos. Bueno, gracias por el tiempo. ¿De dónde tenés ese lindo humor, Huevo, que te acompaña a todos lados y que siempre parece que descomprimís todo? Nada, ¿qué es eso? Uno trata de... No, también me hago mucha mala sangre y reniego, pero bueno. Uno trata de disfrutar en el lugar que trabaja, de pasarla bien. Creo que todos buscamos, ¿no? En el lugar que uno trabaja, de pasarla bien. Más allá de eso, obviamente que uno sabe las presiones que tiene, las responsabilidades que tiene. Pero bueno, trato de ser amable. ¿Qué sé yo? A mí no me cuesta ni nada atender. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos que me ha pasado... Yo tengo un hermano que es periodista, ¿no? Sí, señor. Pero de automovilismo. Sé cómo son las cosas. Lo que pasa es que, bueno, a veces yo sigo teniendo el mismo teléfono de hace muchos años. Y por ahí hay momentos que me ha pasado que te llaman, te llaman, no puedo atender. Lo que pasa es que no es uno que no quiere atender. Te conoce más gente, te llama más gente. Claro. Y me ha pasado estar en equipos más chicos y por ahí jugás con Boca, con River y la previa esa, te empiezan a llamar de todos lados. Claro. Y llega un momento que no sabés, tenés el teléfono, querés reventar contra la pared porque si atendés a todo el mundo, no vivís. No vas a entrenar. Claro, no es que uno no quiera atender. Te conoce más gente y te atiende más gente y eso te la creíste. No, hijo de puta, perdón la palabra. No, está bien, está bien. No es que no me la creí y me llama más gente, ¿cómo hago? Tengo una vida también, tengo una familia, tengo algo que tengo que hacer, tengo que laburar también. Claro. Pero bueno, está todo bien, uno trata de ser amable, de ser corté y entiende cómo es esto y sabe que pueden venir críticas. Uno sabe que si son buena intencionada, acepta el juego como es, es la realidad. Sergio, ¿cómo andás? Santiago es mi nombre, un gusto y gracias por tu tiempo. Te quiero preguntar en qué momento de tu vida te encuentra esta oportunidad. A ver, me encuentro en un momento de mi vida que por primera vez habíamos salido de Buenos Aires a Santiago, cuando lo medité todo un fin de semana, cuando vi que el ciclo estaba agotado, le dije a mi señora y a mis hijos que me iba, lo primero que le dije a mis hijos, ¿cuándo estás en casa? Y el día que iba a llegar a casa, que era un jueves, llegué al llamado de Mario Siacua, me desvié a Santa Fe y llegué a casa y le dije, muy probablemente quizá lo vayamos a Colón. Y mis hijos me quedaron mirando y diciendo, te vas de vuelta. No, en una etapa linda de crecimiento, con el grupo de trabajo, de seguir sumando experiencias, entendiendo yo que el desafío más importante, uno lo dice por lo que significa Colón, por la grandeza de Colón, pero nosotros, yo en particular, desde que arranqué a dirigir siempre tomé para cada equipo como el desafío más importante, porque eso me iba a permitir seguir creciendo, ¿no? Y también uno agradece a cada jugador que dirigió, porque si yo arranqué a dirigir en la D, y si hoy estoy en primera, fue porque los primeros chicos que dirigió en Vila andamos invitados al otro año a tener trabajo y crecer de categoría y así sucesivamente, ¿no? Obviamente que por la magnitud que tiene Colón, o por la historia que tiene Colón detrás y por la historia reciente de los objetivos que quedó la vara alta y el plantel que tiene, sí, obviamente que es un hermoso desafío para nosotros como cuerpo técnico. ¿Con qué Colón te encontraste, Huevo? ¿En qué sentido? ¿De plantel, estructura, club? ¿De plantel y de lo anímico también? Porque viene de, bueno, justamente quedar eliminado de la Libertadores. A ver, bueno, creo que el triunfo con Vélez le levantó mucho el ánimo al plantel. Creo que, bueno, que esto es fútbol, que lamentablemente tuvo un muy mal partido la vuelta con Talleres, que no le posibilitó pasar de fase. Creo que el plantel sabía que futbolísticamente lo podía hacer y se quedó con las manos vacías. Entonces, obviamente que es algo que tienen ellos adentro, pendiente, la bronca de no poder haber hecho o haber tenido un mal partido que lo haya dejado afuera. Después, bueno, creo que el partido con Vélez un poco, ese ánimo cambió, más allá que no es lo mismo. Con un plantel que está bien, que ha laburado bien, que quiere salir de escalar en la tabla de posiciones, que está ilusionado con volver a meterse en una copa. Y con ganas de trabajar, me encontré con eso, con un buen grupo, por lo menos estos días que hemos estado, hemos visto buena comunicación entre todos, entre los más grandes y los más chicos, los más grandes apuntarán a los más chicos. La verdad que en ese sentido nos han recibido 10 puntos los jugadores. En ese sentido, lo que te puedo decir. Y después, bueno, ya conocía lo que era el club por haberlo enfrentado, por jugadores que han pasado por acá y nos decían un poco la estructura. Así que desde ese lado no nos ha sorprendido nada. Estamos hablando con el Huevo Rondina, flamante entrenador de Colón de Santa Fe, en Radio Villa Trinidad, en Super Deportivo Radio. Huevo, te quiero preguntar, cuando te tocó salir por primera vez a dirigir fútbol en Santiago del Estero, ¿cómo veías, cómo veías desde Buenos Aires, desde ese lugar, el fútbol santafesino? Cuando vos lo mirás desde lejos y veías a Colón cuando jugó la final de la Copa Sudamericana, cuando fue campeón hace un año, ¿qué se te pasó por la cabeza cuando viste que Colón, desde el interior, lograba cosas muy importantes para la historia del fútbol santafesino y también argentino? Digo, ¿cuál es la mirada que tenías sin tener la relación que hoy tenés con Colón que hoy la tenés como entrenador? A ver, uno sin ser demagogo, ¿no? Yo creo que salvo los hinchas Unión, lo que se vivió en Paraguay creo que conmovió a todo el fútbol argentino, ¿no? Creo que fue algo extraordinario, la masa de gente que fue, las imágenes, lo que movilizó, lo mismo cuando fue a jugar con Rivera Santiago. Unión también viene haciendo las cosas bien, pasando de fase en la Sudamericana, yo en su momento había tenido charlas con Unión, pero bueno, en otro momento, con la pandemia, yo con contrato en Arsenal, uno que vivió todo el fútbol desde chico, sabe la importancia de tanto de Colón como de Unión en el fútbol argentino, ¿no? Y obviamente que estos resultados que han tenido, el campeonato de Colón, o la Sudamericana con Lavallén, ahora la gran fase de grupo que hizo Colón con todos los equipos que fueron campeones, porque para mí era el grupo más difícil que tenía y quedó primero en su grupo. Obviamente que le hace bien al fútbol del interior, al fútbol argentino, equipos con mucha historia. Uno siempre, Santa Fe es una plaza futbolera, por excelencia, ¿no? Sí, sí, claro. Por excelencia, con muchos jugadores que fui compañero en su momento, que han pasado por los dos clubes, jugadores que he dirigido, que también han pasado y te dicen lo que es la ciudad, cómo se vive el fútbol acá, o cómo son los equipos. Entonces siempre son plazas que son muy futboleras, ¿no? Y uno siempre le presta atención en la realidad. Después si vos me decís, te imaginaste dirigiendo a Colón y no, la verdad que no. Quizá cuando, bueno, la relación que yo tengo con Mario Siacua, de haber sido compañero, de habernos enfrentado un montón de ocasiones. Dos luchadores del ascenso. Sí. Dos tipos que la remaron siempre. Sí, bueno, y con Mario fuimos compañeros en Arsenal, pero bueno, también él está en una posición que no tiene que mezclar eso, sino que tiene que analizar desde otros aspectos, ¿no? de tomar la decisión junto a la dirigencia de elegir un técnico. Pero tampoco decía que uno la veía cercana. Por eso cuando llegó, yo no te miento, yo cuando a mí Mario me llama, yo estaba pegando la vuelta a Santiago, tenía todas las valijas, todo adentro, a una hora y media que había salido de Santiago. Yo me desvié, llegué a mi casa, se terminó de cerrar todo y el lunes me vine, creo que mi señora todavía está puteando porque le dejé un quilombo de cosas allá, bárbara, porque agarramos la valija y nos vinimos. Pero bueno, era una chance que uno entendía que no podía dejar pasar. Íntimamente yo se decía, bueno, necesito descansar. Pero bueno, hay clubes y clubes en los que vos decís descanso y hay otros que decís no me subo a este tren porque no sabés cuándo vuelva a pasar. Cuando veías a Colón desde lejos, Huevo, ¿a qué institución te hace acordar, por ejemplo, de las de Buenos Aires? No, y no, no sé si hay similitud en ese sentido, ¿viste? Porque bueno, porque viste que mucha, hoy por ejemplo lo escuchaba Borja, Borja decía, River es el Real Madrid de América, Colón de Santa Fe. Está fantameando el colombiano. Claro, no, esto por favor que no salga a ningún lado porque después se me van a unos kilombo barrios. Claro, yo estoy en una charla entre amigos y después pone el título de Borja está fantameando, ¿sabés qué? Lo levantan de todos lados. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. pero yo creo que hay cosas que son más de quedar bien si realmente, si no conoce el club recién llega, no conoce el fútbol argentino, ni la endocicracia al fútbol argentino, pero, a ver, Colón es un equipo muy popular, es la realidad y todos lo sabemos después compararlo y uno para compararlo tiene que vivir las cosas, estar adentro, yo hace tres días que llego, más allá de que uno lo ha enfrentado en primera, yo lo he enfrentado a Colón en el año 92 cuando jugaba con Arsenal, me ha hablado siempre el flaco Vivaldo, Leo Siacua de lo que es Colón, que fueron compañeros míos, ¿entendés? Lo mismo Mandioca Guzmán, mucha gente que ha pasado por el club me ha contado lo que es, pero bueno, uno lo tiene que vivir como para decir, bueno, compararlo con algo, es la realidad. Claro, mirá vos, ¿y qué te dijo tu mujer? Si bien recién dijiste algo, este hecho de, me quiero poner un poco en el ser humano también, ¿no? Que tiene pasiones, sus pasiones o tu pasión es esto de estar dirigiendo, te has ganado un lugar a base de mucho laburo, mucho, yo considero que lo de Santiago del Estero no fue malo, no fue malo, el equipo iba en crecimiento, ni hablarlo de Arsenal, llegaste a jugar un torneo continental, como fue la Copa Sudamericana, incluso clasificando, Santi, habían sorteado el grupo, habían sorteado el grupo y después jugaron los octavos de final, como jugó, por ejemplo, Unión de Santa Fe en esta temporada, ¿tu señora te banca en todas? A ver, más allá de que cuando vos le dijiste me tengo que ir de nuevo, ¿qué te dijo? Obvio, obvio que sí, yo tengo dos hijos varones de 15 y 12 años, están en una edad. ¿Cómo haces con eso? ¿Cómo hace el papá de estar tan lejos en una edad importante, 12, 15, que es una edad donde uno necesita a veces que el papá, los padres estén en el día a día, porque es la formación constante, el aprendizaje? Bueno, tratamos de llevarla, ella es la que está todo el día con ellos, más allá de que hoy con la comunicación es más fácil, para uno también es complicado, yo estuve en Santiago, cumplí 50 años y estaba solo, o los cumpleaños de ellos lo mismo, hoy quizá la distancia no es tan larga, estás a cuatro horas, cuatro horas y media en Buenos Aires, antes ha sido un poco más complicado, es la realidad, pero no, obviamente que esperaba que uno esté un tiempo en casa antes de que salga un trabajo nuevo a analizarlo, pero también sabe que son oportunidades que se presentan y que no hay que dejarla pasar y fue la primera que decimos, vamos para adelante, ahora se vienen las vacaciones de invierno, la idea es que se vengan para acá y después, bueno, cada vez que vamos a jugar a Buenos Aires, uno los ve y está con ellos, entonces, más o menos la vamos piloteando la realidad, pero bueno, también eran charlas que íbamos teniendo, yo siempre había dejado en Buenos Aires y sabíamos que en algún momento salir de la zona de confort y lo íbamos a tener que hacer, sea acá en el país o no, yo había tenido hace un año atrás una oferta muy importante de Liga de Quito, pero bueno, quería terminar el contrato con Arsenal y habíamos arrancado a entrenar y la desechamos y bueno, en algún momento de ese crecimiento que teníamos en la profesión íbamos a tener que armar las valijas e irnos y cuando vos, como el jugador juegue o no juegue, el año de contrato lo cumple, el técnico de nosotros dependemos los resultados, entonces mover a toda la familia cambiar a los chicos del colegio, de sus amistades, la edad que tiene es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, por eso todos salimos atrás de un sueño solo, la realidad, todo el cuerpo técnico, ninguno está con la familia, ninguno se fue con la familia a Santiago, entonces, bueno, el esfuerzo nos tratamos de acompañar nosotros, la realidad y bueno, y si no, bancársela, es lo que nos gusta, tiene sus cosas lindas, sus cosas feas y cuando se extraña, bueno, teléfono, computadora y ponernos a hablar con mis hijos, con la familia y tratar de llevarla de la mejor manera. Qué bárbaro, qué bárbaro. Huevo, a ver, uno analiza los planteles que has dirigido ¿qué será para vos, por ejemplo, dirigir a tipos que están en un nivel de cierta popularidad, por ejemplo, y con créditos ya mostrados y con las credenciales mostradas, por ejemplo, Guanchope Ávila, el Pulga Rodríguez, Bernardi, la aparición del jovencito de Colón Facundo Farías, digo, ¿cómo te preparás y cómo imaginás esa relación con este tipo de personajes que tiene el fútbol y que hoy te da la posibilidad de tenerlos y dirigirlos? A ver, no, no me preparo de una manera distinta. Ajá. Es la realidad, yo al Pulga lo he enfrentado en el ascenso, a Ramón lo mismo, a Lucas, a Cristian lo mismo, ¿entendés? ellos también salieron de abajo y le han peleado como la estamos peleando nosotros. Lo que quiere es potenciarlo, encontrarle la vuelta, un buen funcionamiento al equipo para que ellos puedan desplegar todo su juego y se sientan cómodos. Es el desafío que uno tiene, ¿no? que todo lo que ellos han generado o si lo han ganado lo sigan potenciando y sigan demostrando. Si yo logro eso, seguramente que nosotros vamos a conseguir buenos resultados y buen juego si yo puedo acoplar esas piezas, ¿no? Y lograr un buen funcionamiento. En ese sentido, después, ser como somos nosotros, después está el jugador que lo valora o el jugador que no lo valora, pero bueno, no hemos tenido a lo largo de mi carrera no he tenido conflictos con jugadores o conflictos importantes con los jugadores por la manera que somos nosotros. Es la realidad y tenemos que seguir de la misma manera. Te quiero preguntar, Huevo, en esto de lo que significa de lo que estás contando, se ve que hay una relación especial con Santa Fe, porque si en algún momento te quiso unión y ahora te quiere Colón y ya te contrató y hizo el esfuerzo y no dudó, algo de feeling hay con el fútbol de Santa Fe, ¿no? Lo de Unión estuvo en su momento, fue certero, fue cercano, casi se cierra como lo de Colón o no. Nunca, no, la Unión sí tuve yo charlas en su momento, pero nunca se habló la parte económica, porque bueno, en su momento tenía un tema con mi madre en el medio de la pandemia, contrato vigente con Arsenal, así que uno no quería especular con nada y no se llegó a hablar nunca a hacer una propuesta económica, porque bueno, pensándolo dije que no, pero si habíamos tenido charlas, habíamos tenido charlas con la dirigencia, todo vía Zoom era en ese momento, claro, todo el mundo, sí, pero habíamos tenido después si estábamos cerca o lejos, no, porque nunca se habló desde ese lado, desde lo económico, pero después sí hay, qué sé yo, parte del fútbol argentino, de los equipos importantes y uno está muy contento de tener esta chance de dirigir un equipo tan popular como es Colón y con el deseo de que las cosas nos vaya bien en la realidad. Vos sabés que está escuchando el programa la hija de un jugador histórico de Colón de Santa Fe como fue el Beto Poncio que fue el capitán de Colón cuando jugaron con el Santos de Pelé que lo tuvo que marcar a Pelé incluso ese Colón le ganó al Santos de Pelé que también estudia periodismo y está prendida la charla y me dice yo le preguntaría si después de la huella la marca que dejó Domínguez en Colón siente que es un desafío pararse enfrente de este Colón que a su vez está en un proceso de rearmado y reconstrucción ¿cómo convivís con eso huevo? Bueno son las reglas del juego es la realidad y está bueno que la baja haya quedado alta está bueno porque es un desafío no solo para mí sino para los jugadores que todavía quedaron de ese proceso para los jugadores nuevos que vienen la gente se pone exigente la dirigencia lo mismo entonces bueno a través de todas las exigencias también tiene que ir creciendo el club no nos podemos quedar en lo vivido el desafío es obviamente que no es fácil salir campeón y más en los torneos cuando juega treinta y pico de fecha pero sí que Colón se acostumbra a jugar con tornos internacionales entonces el desafío va por ese lado y también jugar con el tema de la presión de la gente que en su momento la gente no lo pudo disfrutar adentro de la cancha el campeonato claro pero obviamente que esa estrella está ahí y siempre se sueña con todo el jugador el técnico sueña con agregarle una estrella después de entrar al estadio esa gigantografía que hay del plantel de Eduardo ahí y decir bueno tengo barba todo para mí podría tener una del otro lado pero bueno veremos mirá que título mirá que título mirá que lindo pero bueno no sé que esto recién arranca que hay que que hay que que ir creciendo con el equipo amboldarse al equipo al club y ojalá empecemos con el pie derecho porque bueno todo después la adaptación se hace todo más fácil ¿no? esto es así soñamos con poder meternos de vuelta en una copa y después son semanas un campeonato que es muy muy una carnicería jugás todas las semanas tenés poco tiempo de trabajo poco tiempo para para meterle mano a lo que uno quiere en el equipo entonces bueno se va trabajando sobre sobre el mismo descanso de los jugadores ir agregándole cosas sin tampoco pasarlo de rosca porque querés que lleguen bien al día del partido entonces también no es fácil no es fácil este momento como para 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 porque no tenés días de trabajo tenés muy pocas semanas largas es la realidad nosotros jugamos el sábado jugamos el martes volvemos a jugar el sábado con los viajes incluidos entonces se torna un poco complicado desde ese lado Huevo ¿cómo haces o qué conformidad te genera el hecho de la presentación de estos refuerzos de este plantel que has conocido con juveniles dentro y con esto que planteaba la colega recientemente con esta etapa de reconstrucción digo te deja conforme el plantel que hoy tiene Colón para afrontar y para tratar de meterte o meter a Colón en esto y acostumbrar a Colón en esto que mencionabas recién a jugar competencias internacionales a ver bueno yo de los refuerzos he dirigido a Leo a Pico obviamente lo conozco a Chico de haberlo enfrentado el resto los iré conociendo bueno a George lo mismo de su paso por Platense pero después los jugadores extranjeros uno los tiene que ir conociendo es la realidad y eso se tiene que adaptar al fútbol argentino ir conociendo a los juveniles también y evaluarlos muchas veces por el tema de en su momento que Colón tenía triple competencia han subido los chicos ellos también tienen que hoy tenés una competencia sola y tampoco es conveniente tener un un plantel tan largo ir conociéndolo ir conociendo viendo su crecimiento lo que uno pretende para el equipo que se gane en su lugar en cuanto a rendimiento no porque porque era por la triple competencia ¿no? se entiende sino por méritos propios y bueno son todos este tiempo se va a hacer todo un proceso de evaluación y después bueno iremos viendo que es lo que uno va buscando también evaluar ver los chicos que hay de reserva no todos vemos con el mismo ojo un jugador de acuerdo a lo que uno pretende entonces también quizá hay chicos que están en reserva y que uno entiende que tiene que estar en primera y uno que está en primera entiende que para lo que uno busca en este momento y que quizá no haga fútbol ni en las prácticas es conveniente que vaya y juegue en reserva tenga más continuidad en reserva bueno eso nos iremos acomodando con el tiempo huevo la última pregunta me quiero poner un poco sensible y apostar a tu sensibilidad quiero preguntarte si tus viejos viven no mi papá no mi mamá sí bueno mi mamá está en vida mi papá falleció ya hace mucho tiempo ¿qué pensaría él de lo que construiste? y yo ¿te emociona a hablar de tu viejo? y obvio que sí obvio que sí me ha gustado que viva todo este momento pero soy convencido que tengo lo tengo arriba y de estar muy feliz de lo que uno o de la carrera que está haciendo como técnico como como jugador lo mismo quizá como jugador no hubiera cometido tantos errores si tenía mi viejo me hubiera tenido un buen coscorrón es la realidad pero creo que sí que de arriba me está acompañando no tengo no tengo duda de eso si tendrías la chance de tomar un café ¿qué le dirías? ¿o qué te gustaría que te diga? de acuerdo a lo que él ha visto de tu vida como entrenador en esta evolución que estás teniendo en la profesión ¿qué te gustaría que te diga? no no sé si hablaría de eso creo que mirá vos iría a tomar un café con mis hijos que esté con los nietos mirá vos que los disfrute me parece que pasaría más por ese lado mirá vos la realidad de acompañar a mi vieja mi vieja que enviudó a los 50 años y tiene 82 y eligió quedarse sola mirá vos acompañando a mi hermano y a mí así que mirá vos que no no pasaría por ahí mirá vos y tu vieja ¿qué te dice? levanta el teléfono y te llama huevo no me hagas sufrir mi vieja mi vieja hablamos sí pero bueno mi mamá tiene una enfermedad que después se olvida rápido de las cosas claro claro mi vieja yo vi un momento muy lindo cuando salimos campeones con Arsenal no la esperaba mi cuñado termina el partido y la veo a mi vieja dentro de la cancha mi mamá no iba a una cancha de fútbol desde que creo que yo desde el año 90 me parece que no iba a alguna cancha de fútbol mirá vos y apareció mi mamá ahí que la llevó la llevó mi cuñado y pude vivir ese momento de felicidad con ella mirá vos mi vieja el chasis está a 10 puntos mirá vos a veces me falla un poco la computadora pero está bien está bien qué bueno está contenida con mi hermano con mi señora con los nietos está bien la vieja de vez en cuando hay que refrescarle que estamos en Santa Fe mirá vos ahora que no estamos más en Santiago mirá vos mirá vos huevo te haces querer mucho hermano te haces querer mucho por esa personalidad por ese carisma a ver si podemos sortear alguna vez alguna boina cuando te vemos en Santa Fe y le ponemos la firma la boina del huevo rondina la sorteamos acá bueno algo vamos a hacer algo vamos a hacer te digo la verdad te haces querer mucho y sin conocernos personalmente porque se se percibe que sos un tipo laburante y eso es mucho es absolutamente mucho te deseamos lo mejor en Santa Fe aquí con con los chicos que han participado en la nota la última huevo qué le decís o qué mensaje le dejás al hincha Sabalero que nosotros tenemos mucha ilusión de que nos vaya bien en el club que vamos a a dejar todo y más de nuestra parte para que el equipo funcione y consiga resultados en la realidad y en ese lado va a haber un compromiso muy grande de parte de nosotros para que ellos se vean representados adentro de la cancha muchísimas gracias abrazo grande y te deseamos lo mejor huevo gracias por tu generosidad no por favor saludos a todos ahí en la mesa gracias muy amable